La Pazola, ¿qué hiciste? Tú andabas con una jovencita. ¿Con una? Con una jovencita. Estaba que atracaran a esa muchacha. La Pazola, ¿qué hicieron con ella? La Pazola, la vendieron. ¿Quién era? El goido. ¿Quién es el goido? Él está preso a tres meses. ¿Ustedes la ubicaron ahí? No, lo que pasó fue que yo iba a comprar la ropa el 31 de diciembre. Y él me dijo, vamos allí. Yo iba con la mujer. Entonces, cuando yo salí, él me dijo, párate aquí, párate aquí. Es una esquina. Y cuando yo me iba parando, ese tiro le quitó la Pazola a la mujer. ¿Se la quitó la Pazola? Sí. ¿Tú ya manejaste la Pazola? Sí. ¿Ustedes son de aquí o de igual? No, yo estaba... Yo vivía aquí anteriormente. Entonces, me soltaron. Yo estaba preso. Y me fui a vivir a Igual hace cuatro años. A Bávaro. ¿Cómo es lo que lo vio? Daniel García. ¿Cómo admite, entonces, Daniel, que tú participaste en ese trabajo? ¿Cómo es esa Pazola? Claro que participé porque... Imagínese. ¡Ey! 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 ¡Ey!